De acuerdo a la Cámara Argentina del feedlot, en enero los corrales registraron una ocupación del 59,4%, que en la comparación interanual representó un aumento de casi 4%. El nivel de ocupación es alto para esta época del año y la prolongación de la sequía llevó a los feedlot a esta situación, así lo explicó Fernando Storni, el presidente de la Cámara. Con este mayor nivel de encierre que se registró en los últimos meses, también se buscó que la vaca se libere ante los requerimientos nutricionales que significa tener el ternero en pie.